Ya he llegado en el tren Hay un trencito ahí Ya he llegado en el tren a Bilbao Mira, bueno, he estado en Amorevieta Mi marido le ha dado para comprarse una moto Él se va a ir en la moto No me quiere subir todavía porque tiene miedo Tiene miedo que... Que darme un tortazo Y entonces por tanto primero quiere entrenarse un poco Él siempre ha tenido motos Pero hace muchos años que no tenía Y ahora sí, pero bueno Mira, estoy ahorita en el casco antiguo